El Chagmol, este disco que es nadie en especial, fue el primer disco que grabamos en Polygram en 1980 y ahorita estamos el 35 aniversario, que ya es el 36, pero bueno, en una edición nueva, conmemorativa, en mini réplica, como fue el LP, con un póster, con la historia de cuando grabamos el disco. Además es una mezcla muy diferente a como salió originalmente en esta, traté de que el Melotrón, por ejemplo, y algunos sintetizadores, algunos efectos fueran diferentes para que no fuera exactamente igual a la otra mezcla que teníamos y estamos muy contentos y ahora con la nueva banda. Chagmol se reinventa, se renueva y ve hacia el futuro, pasando la estafeta a nuevas sonoridades y a nuevos elementos. Jóvenes talentosos que ahora son parte de Carlos Alvarado Presenta, dejando atrás Chagmol, la banda que en su momento representó una importante apertura al rock progresivo en México. Para mí es todo un honor, creo que me ha hecho crecer mucho en mi carrera como violinista, he crecido bastante porque la improvisación está muy muy fuerte en las canciones, entonces me ha dado un punto de expansión y pues es un honor estar en una banda tan legendaria. Pues es más algo maravilloso también poder tocar con mi papá, porque es pues compartir momentos familiares con mi papá, yo ahora pues con amigos, ser nuevos amigos, con alineación, y pues es algo interesante también como han comentado la trayectoria que tiene eso de leyenda. Con nuevos proyectos y presentaciones el resto del año en varios estados del país, un disco nuevo de Carlos Alvarado que se llama That y el que grabaron el año pasado titulado La Llamada del Chamán, Chagmol es hoy en día un encuentro de generaciones. Y ahora toma, realce nuevamente el melotrón que es un instrumento clásico dentro del rock progresivo y añadiendole al violín, por ejemplo, que en esa época no lo teníamos, le da un toque más progresivo y más sinfónico a la banda, es un Chagmol más sinfónico, más contemporáneo. Con este disco conmemorativo en el que aparece Jorge Reyes como parte de la agrupación, en compañía de Mauricio Bieleto, Armando Suárez, Carlos Castro y por supuesto Carlos Alvarado, Chagmol celebra 36 años de existencia en la escena musical.